¿Cuáles son los cestos de separación en origen? Al mismo momento que hoy estamos aquí en Montiagú Dimitre, bueno, va a haber cuatro puntos más que se van a agregar, donde van a quedar instalados los cestos de separación en origen para el posterior reciclado. Aquí también tenemos cestos que van a ir en las puertas de las escuelas de manera rotativa para ir explicándole a los chicos y generando esa cultura de reciclaje, de separación en origen, para poder justamente vivir mejor en un ambiente más limpio. Es una de nuestras políticas de Estado justamente el ambiente, junto con la educación. Esto va a reducir muchísimo la generación de microbasurales, vamos a disponer mejor y correctamente y vamos a convertir ese residuo en un recurso. Justamente en la peatonal también estamos hablando con los recuperadores informales para hacer un ordenamiento territorial de su trabajo y de lo que ellos gestionan los residuos, para que luego no se conviertan tampoco en pequeños microbasurales que se generan en la entrada de alguna vivienda o justamente también acá en la entrada de algún local. No había un lugar para poner el desecho, así que muchísimas gracias, denle en prensa para que la gente se entere y yo voy a comunicar dentro de lo que puedo. Buenísimo. Pero esto reciclado tiene valor, yo sé que se hacen muchas cosas con esto. Entonces, bueno, bienvenido sea. La verdad, muy contento. Estamos trabajando, por supuesto, en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, con esta temática, que es muy importante para todos nosotros y a través de los intendentes llega más rápido al territorio.